Bienvenidos al tercer bloque, como ya lo habíamos anunciado. Estamos aquí con Augusto Rey, él pertenece al GEPIM. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, Francesca, muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece si es que vamos a ver un video que ha preparado Rafael Ponce para que explique un poco a la gente sobre Patio Unón, sobre Vía Parque Rímac? No, buenísimo. Listo, vamos a verlo entonces. En nuestra ciudad, cientos de familias ya alcanzaron el sueño de una vivienda digna y segura. Yo estoy encantada, a mí se me ha hecho el sueño realidad. Esto pues ha caído como un regalo, como un regalo de Dios. Estamos construyendo una ciudad más conectada, más moderna, más inclusiva y de la que finalmente todos nos sintamos mucho más orgullosos. Y es que la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa privada han contemplado como parte del proyecto Vía Parque Rímac el traslado de cientos de familias que viven en las laderas del río al complejo multifamiliar Patio Unión. Aquí ya hemos reubicado 81 familias que habitaban en una zona de riesgo, en la margen izquierda del río Rímac. Estas reubicaciones ya se han hecho gracias al proyecto Vía Parque Rímac que no solamente va a aliviar el tránsito de la vía de habitamiento, sino que ya está mejorando las condiciones de vida de cientos de familias del cercado de Lima. Una de las familias beneficiadas es la de Doña Luisa Rubio y Don Feliciano Trujillo, una pareja de esposos que ahora tienen el departamento que siempre soñaron. De los acabados son formidables, son de primera, el tremendo de verdad todo es de primera. Hay bastante seguridad ante el uso de todos los patos, fíjense. Pues uno vive, como le digo, tranquilo, ya sin preocupación. Ay, está lindo también. Mi cocina sobre todo está amplia, grande. Su nuevo hogar cuenta con tres dormitorios, un baño, cocina y una sala de estar. Realmente que les estoy muy agradecido a la señora Fusana, como también los señores de la empresa Línea María, que llegaron a un acuerdo favorable y en beneficio de todos los afectados. El complejo cuenta con 417 departamentos, cada departamento de 60 metros cuadrados, todos con servicios básicos, agua, luz, desagüe, seguridad, áreas verdes, zonas de recreación. A la fecha ya hemos reubicado a 217 familias que habitaban en zona de riesgo, 81 de esas familias ya habitan en Patiunión y 500 familias ya iniciaron el protocolo para poder ser reubicadas. Es así que la Municipalidad de Lima ha puesto en marcha esta importante obra de infraestructura, poniendo siempre la calidad de vida de los limeños por delante. Bueno, hemos visto que el informe está un poco más claro, pero igual, no sé, el tiempo es a veces un poco corto cuando uno hace estos reportajes y nos podrías explicar un poco más de qué va lo de Vía Parque Rima que el Patiunión. Lo que hemos visto en el video es este complejo multifamiliar que se llama Patiunión, que va a albergar a las familias que hoy habitan en la margen izquierda del río Rima, que ha encercado en una zona que ha sido declarada de riesgo y que además se encuentra, sus inmuebles se encuentran dentro del trazo del proyecto Vía Parque Rima, que es una vía expresa que conectará Ate con el Callao en solo 20 minutos. Gracias a este proyecto podemos reubicar estas familias y estas familias serán reubicadas a complejos multifamiliares como los de Patiunión, que hemos visto en el video. Son departamentos con todos los servicios básicos, agua, desagüe, luz y todo el cableado para tener los servicios que cualquier familia quiera tener. Además tienen seguridad y en muchos casos significan una mejora enorme en la calidad y en las condiciones de vida que las familias de la margen izquierda tenían antes, en sus inmuebles en la margen izquierda del río Rima. ¿Qué temas sociales se ha pensado cuando se creó lo de Patiunión? Porque me imagino que igual son personas que están acostumbradas a vivir juntos, en comunidad, tendrían ahí sus propios negocios. Por supuesto. Vía Parque Rima requiere la reubicación de más de mil familias aproximadamente que habitan en la margen izquierda y por supuesto cada una de ellas tiene sus particularidades. Muchas de ellas, más del 80% son posesionarios, no tienen título de propiedad, no tienen agua, no tienen desagüe, habitan en el borde del acantilado del río Rima y algunos casos tienen pequeños negocios. Y lo que se ha buscado con Vía Parque Rima es construir modelos de compensación que sean atractivos y que además mejoren las condiciones de vida para todas las familias. De esta forma, todos los vecinos de Cercado de Lima que están afectados por el proyecto Vía Parque Rima van a recibir una compensación mínima, base de 30 mil dólares por su inmueble para ser reubicado. Muchos de esos inmuebles tienen un valor comercial menor a 30 mil dólares. En caso algún inmueble tenga un valor comercial superior a los 30 mil dólares, bueno, se le pagará el valor comercial de su inmueble. Y le digas, tú me dices, ¿a dónde van? Bueno, hay distintas opciones. Una opción son los departamentos de Pati Unión, que son los que hemos mostrado. Esa es una opción. Ahí tenemos 417 departamentos. Otra opción es que las familias decidan dónde mudarse y el proyecto les compra el inmueble y se muda a donde quiera. Ya hemos reubicado a bastantes familias de esa manera. En total ya hemos reubicado a más de 217 familias. Aproximadamente 100 de esas familias han sido reubicadas en distintos sectores de la ciudad en inmuebles que ellos han decidido y que el proyecto ha comprado. En ningún momento se da plata en efectivo. Y una tercera opción es, en los casos muy particulares, el dinero en efectivo cuando la persona demuestra que tiene otra propiedad, por ejemplo. Entonces, claro, se buscan modelos que sean flexibles y que sean satisfactorios para las familias. Lo que busca este proyecto es que las condiciones de vida de todas las familias mejoren. Y eso es lo que se ha logrado gracias a Vía Parque Rima, que es un proyecto que no solamente beneficia a 9 millones de limeños conectando ATE con el Callao en solo 20 minutos, sino que también beneficia a las miles de familias de cercano de Lima que por años han vivido en una zona de riesgo y de espaldas de la ciudad. Cuéntame, ¿cómo mejoró esto? Porque, bueno, todo esto empezó en la gestión pasada, pero, ¿cómo ha mejorado Vía Parque Rima? ¿Cómo era el trato? En la gestión de Susana Villarán hemos renegociado el contrato que inicialmente tenía una inversión de aproximadamente 540 millones de dólares y hemos llevado la inversión a 700 millones de dólares. 100% inversión privada. ¿Y para qué se ha logrado más inversión? Primero, para más obras. Más viaductos, más intercambios viales, más áreas verdes. Pero lo más importante, mayor compensación para las familias. Porque el centro de esta gestión municipal, el centro de los proyectos de infraestructura de la ciudad, son las personas, son los vecinos, son los ciudadanos, son los limeños. Y son ellos los que se deben beneficiar directamente de estos proyectos. Y por eso, gracias a esta inversión, se están reubicando familias de la margen izquierda que vivían en zona de riesgo a zonas seguras. Y eso es patiunión, es una opción. Es una opción en la que ya se han reubicado 81 familias que ahora tienen un techo propio. Claro, porque antes tenía entendido que son las personas que tenían título de propiedad. Inicialmente, claro, en el contrato inicial, solamente se iba a dar 5 mil dólares de compensación a las familias que no eran propietarios, eran posesionarios. Bueno, pero el 80% de las familias de la margen izquierda son posesionarios. Entonces, estamos hablando de que una familia que había habitado 60 años en la margen izquierda, con un inmueble, por ejemplo, tal vez de 100 metros cuadrados, que ha pagado arbitrios, iba a recibir solamente 5 mil dólares para toda su familia. Eso no era socialmente viable. Y por eso es que el proyecto estuvo paralizado durante aproximadamente dos años, porque era inviable socialmente. Cuando se renegocia el contrato de Vía Parque Rima y se logran estos nuevos modelos de compensación, lo que logramos, no solamente fue mejorar la calidad de vida de las familias, sino también mejoramos llevar adelante un proyecto que va a cambiarle la cara a la ciudad. Y eso es, cuando un proyecto de inversión privada, cuando la Municipalidad de Lima, cuando una institución pública piensa en los ciudadanos e invierte generando beneficio social a la vez que reforma el transporte público, ese es un momento en el que la ciudad gana y todos ganamos. ¿Para cuándo vamos a ver ya los primeros cambios? Bueno, ya hay gente que ya se mudó. Ya tenemos 81 familias viviendo en Patiunión. Ya hemos reubicado a más de 217 familias alrededor de toda la ciudad. Seguimos avanzando. Tenemos 500 expedientes de 500 familias que ya han sido presentadas iniciando su protocolo, porque, claro, se ha sido un proceso muy cuidadoso, cuidando cada aspecto legal, económico, administrativo, para asegurarnos que cada familia tenga su departamento finalmente, cuidando todas las formalidades. 500 familias ya iniciaron su protocolo de reubicación y de esta manera estamos apuntando que en el año 2014 el 80% de las obras van a estar culminadas y en el año 2015 ya tendremos vía Parque Rímex para todas las familias. En agosto ya iniciaremos obras en el cuarto carril de la vía de habitamiento y un viaducto en las palmeras con vía de habitamiento. A la vez, quedamos reubicando familias y, antes de que me olvide, en la margen izquierda, estamos del río Rímex, encercado de Lima, estamos ya invirtiendo 2 millones y medio de dólares para proyectos de infraestructura en la zona. Losas deportivas, pistas y veredas, iluminación, áreas verdes, que van a generar un beneficio directo a los vecinos de cercado de Lima que no han tenido una intervención del gobierno local por muchos años. Perfecto, muchísimas gracias. Ha quedado clarísimo. Espero que puedas venir en otra oportunidad para que nos sigas contando. Encantado. Hay mucho por contar. Vía Parque Rímex es un megaproyecto que estará al alcance de todos los vecinos y tiene muchos frentes, muchos frentes que poco a poco iremos contando a todos los vecinos de Lima. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ver la agenda del fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana. Ya saben, jueves a las 5 de la tarde. Gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias!